En la ciudad de Potosí, solamente mil personas en el estadio Víctor Agustín Ugarte para el partido de Real Potosí, Petrolero, victoria del cuadro dueño de casa por dos tantos contra cero. Anotó Carlos Saucedo para el equipo dueño de casa al minuto 15 del primer tiempo, gol de Real Potosí, arriba a los Lillas, 1 a 0. Más adelante, al minuto 30 del segundo tiempo, aumentó Antonio Rojano y cerró cifras en el marcador con ese resultado 2 a 0. Mil personas solamente dirigió Joaquín Antequera, Real Potosí sube al puesto número 4, 28 puntos en 20 partidos. Su próximo rival en la penúltima fecha del campeonato será Bill Sermán en la Villa Imperial. En tanto que Petrolero se queda en el puesto número 10 con solo 20 puntos, su próximo partido será con Nacional en Diacuiva. Bueno, Diacuiva nos ahí, nos marcaron, una vez que nos marcan a nosotros se nos hace muy difícil. Y bueno, no encontramos volumen de juego, la verdad que ellos seguían insistiendo y bueno, hasta que se encontraba con el segundo gol y ya se nos hace mucho más difícil de nosotros. Sí, la verdad veníamos de dos derrotas muy importantes, muy fuertes, que nos bajó, pero bueno, la verdad que tenemos un gran grupo y supimos dar los tres puntos en casa que eran necesarios para seguir ahí arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!